¿Qué es el diseño de los estudiantes de primer curso? Diseño no solo implica la parte estética, sino que por supuesto implica función, implica utilidad, implica sobre todo humanidad y sostenibilidad. ¿Qué es el diseño de los estudiantes de primer curso? El objetivo del proyecto es introducir a los estudiantes de primer curso a la metodología proyectual. El reto para nuestros alumnos ha sido crear casetas de pájaros adaptadas a las especies de nuestra geografía. Para eso hemos seleccionado 14 especies que encontramos aquí, en Valencia, donde nuestros estudiantes, según sus características, han desarrollado diferentes hábitats. Yo he hecho la maqueta para una especie que se llama el carbonero común, que lo bueno al momento de desarrollar la maqueta es que a ver cómo poco a poco se iba formando, cómo todo lo que hemos hecho en las asignaturas se podía aplicar al momento de construir la maqueta, sin duda alguna ha sido lo que más me ha gustado. He diseñado una casa de pájaros para el vencejo, que es una especie que vive en comunidad de un tamaño de 16 centímetros y unos 32 gramos. Lo que más me ha gustado ha sido poder diseñar algo modular, para algo que sea una comunidad, no que sea un pájaro único. También destacar que buscaba algo diferente, original, no basarme en el arquetipo de una casa de pájaros cuadrada con un techo. Estamos muy contentos, muy sorprendidos, porque los estudiantes de diseño han sido capaces de adaptar las necesidades que nosotros desde la Facultad Veterinaria les describimos que tenían las diferentes especies a unas estructuras estéticamente bonitas también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!